¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Patricia Caviedes de Cozucas Cucas Scrapbooking y en el vídeo de hoy vengo con un tutorial de la mano de la tienda de las manualidades si queréis ver el proyecto los materiales que vamos a utilizar y posteriormente el tutorial pues quedaros porque empezamos para el proyecto que os presento hoy vamos a utilizar básicamente papeles espero que os guste y os enseño un poco el material que necesitáis y que encontraréis en la tienda de las manualidades os dejo toda la información de los productos utilizados aquí en la cajita justo debajo del vídeo vamos a necesitar dos piezas dos planchas de 30 y medio por 30 y medio de cartón contra colado yo suelo utilizar de un centímetro centímetro no de un milímetro y medio pero si tenéis de dos milímetros pues también nos sirve perfectamente luego vamos a utilizar la colección de gift of love de chauvela que es esta colección invernal que es ideal para poner ahora fotos de nuestro invierno que todavía nos quedan unos cuantos meses invernales por delante y voy a utilizar la colección de papeles la colección de básicos y la y el kit este de recortables se llama creative pad y bueno vienen varias hojas con son por un lado puestas etiquetas etcétera etcétera y por el otro lado suelen venir patrones los papeles lisos por si necesitamos ampliar un poco más y por si no me da que en estos momentos como veis no he recortado ningún papel y no sé el resultado cuando estoy grabando esto papeles básicos voy a utilizar para forrar las tapas tres papeles texturizados blancos y nada más pegamento a vuestra selección cinta doble cara pegamento líquido lo que queráis y también vamos a necesitar muchas cartulinas DIN A4 yo las he escogido en color blanco muchas en pantalla os dejo escrito cuántas he utilizado al final antes de empezar con el tutorial os enseño el proyecto y aquí tenemos el álbum que he creado es un álbum inspirado en un trabajo de maric scrap que es de t de chaobela yo lo vi en su canal de youtube y me encantó y dije voy a hacer mi versión espero que os guste y paso a enseñaroslo bien un poco ya veis es una caja es muy bonita he utilizado pues un poco de hilo unas florecitas de 49 market ya sabéis donde encontraréis los materiales que es en mi tienda favorita la tienda de las manualidades en la cajita de información os dejo links con los productos que utilizado y ahora lo abrimos y esto se vería así tiene muchísima capacidad para fotos aquí lleva un bolsillito y de enroba esta tarjetita en esta página se despliega así y tiene un montón de espacio para colocar fotos y aquí lleva un bolsillito donde van un par de tarjetonas más esta página lleva este cierre deslizamos tenemos unas puertecitas que se abren y otra solapa que se abre hacia arriba y un montón de espacio para fotos en esta paginita de aquí esto se abre así y luego se abre así esto es un bolsillo donde van unas cuantas fotitos fotitos unos cuantos tags para poner fotitos pequeñas desplegamos y tenemos toda esta capacidad volvemos a pasar página y aquí tenemos un bolsillo para guardar cosillas al abrirlo tenemos un espacio para fotos y al desplegarlo hacia arriba tenemos más espacio para poner fotografías en esta de aquí tenemos una de aquí tenemos una de aquí y podemos poner un par de aquí y podemos poner un par de fotos de 10x15 y aquí hay un bolsillito para meter cositas se despliega se despliega tenemos aquí espacio para fotos aquí cabe una foto grande y desplegamos por aquí tenemos más espacio para fotos y aquí aquí tenemos esto de aquí son bolsillitos por si queremos meter alguna cosita más pues ahí entraría la siguiente página la siguiente página lleva aquí un bolsillito grande donde yo he metido una pequeña tarjetita y esta otra más grande lo desplegamos hacia arriba y tenemos esta sola pita y aquí tenemos otra que se abre así y se abre más esta de aquí me encanta son dos solapas con este sistema tan chulo para sujetarlas ya en la última página lleva esta tarjetita para poner dos fotos desplegamos hacia arriba tenemos más espacio para fotos desplegamos hacia abajo más espacio para fotos luego aquí lleva una cascada veis que tiene muchísima capacidad y esta cascada la abrimos hacia un lado y esta solapa hacia este tenemos pues ya ves un montón de espacio y finalmente aquí me encanta esta ilustración se abre hacia arriba espacio para poner foto hacia aquí tenemos un par de solapas que las abrimos así y además llevan bolsillitos inferiores para meter más etiquetitas y este sea el proyecto que espero que os guste mucho 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 y vamos a ver el tutorial vamos a empezar montando nuestras páginas yo lo he cortado fuera de cámara porque lleva muchísimas piezas de cartulina para pegarlas voy a utilizar cola blanca la craft blue que ya sabéis que se ha convertido en mi favorita apuntad las medidas que empezamos vamos a empezar con esta pieza que va a ir a la contratapa por lo tanto es un poco más grande que en nuestras bases de páginas esta mide 21,5 x 20,5 es así de alto 20,5 y de ancho 21,5 vale ahora vais a necesitar una pieza que mida 20,5 de alto por 11,5 de ancho y le hacéis una sola pita un centímetro esta pieza va a ir pegada aquí en la parte de la izquierda ahora vamos a hacer una estructura aquí en la zona de la derecha y para ello vamos a necesitar dos piezas de cartulina una que mida 12 de alto por 16 de ancho y le voy a hacer un pliegue de un centímetro en cada extremo lo veis va a ser un bolsillo que va a ir pegado aquí este centímetro es la pestaña que va a ir aquí y estos otros dos centímetros son para darle volumen y hacer un bolsillo y para ello pues necesitaréis cubrirlo con otra pieza que en este caso va a ser de 10 x 15 entonces vamos a pegarlo y doblarlo y ya 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 Y así hemos creado un sobre pues para meter alguna tarjeta y esta es la pestañita que vamos a pegar aquí y que nos lo va a sujetar pues a nuestra estructura. Y ahora una vez que tenemos la estructura montada vamos a buscar los papeles decorados y algún sistema de cierre. Pues aquí ya tengo los papeles recortados. Veréis, he recortado los papeles medio centímetro más pequeños que nuestras piezas para que quede un poco de margen blanco y quede bonito. He escogido también ciertas las ilustraciones de los papeles. Y esta por ejemplo la he querido colocar aquí que es el caballito con el lobo, es una monada. Y como veis pues me faltan partes por forrar. De momento voy a dejar las partes en blanco y ya veré si le pongo un texturizado. En esta por ejemplo sí que quiero ponerle algo, voy a buscar alguna ilustración que me pueda encajar con este tamaño y esta orientación, si es que hay. Vale, del pad son todas en vertical porque las horizontales son muy pequeñas y no me sirven. Así que buscaré dentro de mis retales de papeles uno que me encaje. Bueno, pues tengo este trocito para el interior. Y luego tengo o bien este que también me encaja y me gusta como queda. O bien este. Es un trozo de mapa que queda muy chulo pero también este por este lado así como de la lana calentito me gusta. Me voy a quedar con el de la lana. Ahora, veréis, yo fuera de cámara he recortado ya todas las partes de todas las páginas y ahora estoy rematándolo. Os voy a poner en el vídeo página por página ordenada. Porque es que si no os vais a volver locos. Si voy para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Para que el vídeo sea un poco más organizado. Pero que sepáis que yo lo primero que he hecho es recortar todas las piezas. Y con los sobrantes que son estos, ya veis, no me sobra nada. Pues voy a intentar ir rellenando los huecos. Pues este para afuera y este para el interior que acaba de desaparecer. A ver dónde está. Bien, pues ya lo tengo presentado y rellenado. Y ahora otro de los asuntos es cómo voy a hacer para que se me sujeten las solapas y no se me abran. Y aquí pues hay varias opciones. Por ejemplo, pasar lacitos y atarlo, cuerdecitas, enroscarlas en un braz. No sé, pero a mí es que me chifla. Que quede todo muy plano y creo que voy a utilizar imanes de este tipo. Vamos con la primera página de nuestro álbum. Las bases de nuestras páginas son de 20 por 20 centímetros. Para esta cara tenéis que recortar todas estas piezas. Una de 10 de alto por 20 de ancho que va a ir pegada aquí. Y va a ser un bolsillito inferior. Luego vamos a poner aquí una solapa grande a cada lado. Para ello vais a necesitar dos piezas iguales. ¿Veis? Dos iguales. Que midan 16 por 15. Y les vamos a hacer un doblez de un centímetro para la pestañita. Uno irá aquí. Y la otra va a ir aquí. Se van a cerrar así y así. También vamos a necesitar dos piezas de papel que midan 11. Es de 11 centímetros de ancho por 15 de alto. Y vais una pegada aquí. Y la otra va a ir pegada aquí así. La idea es que esto se abra así. Y que tenga 10 centímetros y 10 centímetros y sea como la mitad. Como veo que se me junta un poco le voy a quitar un milímetro a cada lado. Y ahora vamos a pegar aquí el bolsillo. Pero le voy a hacer alguna perforación al borde para que quede un poco más chulo. Pues así nos queda esta estructura con su bolsillo inferior. Y ahora es momento de buscar los papeles decorados. Para esta página vamos a poner dos tarjetones de los papeles decorados. Yo los tengo reservados. Voy a coger dos piezas de este papel. Para la parte del interior tengo escogidos estas dos piezas que nos van a cubrir estos dos laterales. Y estas de aquí las vamos a cubrir con estas piezas de papel texturizado. Una y otra aquí. Al abrirlo tenemos estas otras que de momento las voy a dejar en blanco. Para la base he escogido este papel, pero como hay un bolsillo tengo que dividirlo. Y para ello en vez de medir lo que voy a hacer es calcularlo. Voy a cortar por aquí. Esta parte la ponemos aquí en el bolsillo, así. Y esta parte irá por dentro, por aquí. Ahora lo vamos a pegar, voy a escoger cuáles me gustan y vuelvo y os lo enseño. Pues así queda una vez pegado. Estos son los que he elegido. Y nada, así. Y así. He pegado dos imanes aquí debajo y luego los he pegado uno aquí. Y otro aquí. Para la siguiente página ya tengo preparados los recortes. Vamos a necesitar una pieza de 4,5 por 20 centímetros de largo. Esto es un resto de recortar. Vamos a necesitar otra pieza de 14 por 14 centímetros. Vamos a necesitar dos piezas iguales, ¿vale? Que midan 13 centímetros por 9,5 centímetros. Y le vamos a hacer un pliegue a un centímetro en ambas, ¿veis? En ambos extremos. Vamos a necesitar una solapa de 20 centímetros por 11 de alto. Y le vamos a hacer el pliegue a un centímetro también por aquí. Y por último vamos a necesitar dos piezas iguales que van a medir 20 de alto por 11 de ancho. Con un pliegue a un centímetro en la parte esta del 11. Bueno, en realidad son las mismas. Son tres iguales. Y vamos a empezar a montarlo. Bien, estas tres olapas que miden exactamente igual van a ser una en cada extremo y esta en el extremo de arriba. Bien, dos laterales que justo quedan al centro. Por eso son de 10 centímetros, ya que esto tiene 20 por 20. Y la tercera es arriba. Pero como yo la he cortado a 20, se me mete un poco por el doblez. Entonces hay que quitarle unos milímetros de cada lado. Vamos a reajustarla un poquito. Ahora vamos a pegar las dos piezas, estas pequeñas, que van a ser unas olapas, que van a ir aquí y nos van a abrazar todo el conjunto para que nos sirvan de cierre. Bien, yo las voy a pegar sobre estas, pero me he colado, no me he dado cuenta y ya lo tenía pegado. Que estas son las primeras que tenía que haber pegado estas. Las tenía que haber pegado así y luego la solapa grande sobre esta y no al revés. Pero bueno, ya que he empezado así, pues así lo vamos a dejar. He rectificado también de altura esto para que me cerrase mejor la de arriba. Bien, las tenemos pegadas. Os repito, estas de aquí pequeñajas tenían que haber ido pegadas a nuestra base. Y ahora la pieza de 14x14 va a ser la pieza que nos lo va a sujetar todo a modo cinturón. Y para ello, pues por la parte de atrás tenemos que pasarle el cierre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando esta tira. Lo voy a hacer pues a ojo, sin medir ni nada. Haremos así. Dejaré un par de milímetros aquí. Para que sea luego mucho más fácil a la hora de deslizarlo. No lo hagáis al ras porque si no, no vais a tener problemas. Dejad un par de milímetros de aquí y de aquí. Así. Para que esto se pueda mover con facilidad. Esto pues se nos moverá un poco, pero bueno. Se sostiene, que es lo que interesa. Y ahora esto va a ir pegado en esta. Veis, así se queda pegado en nuestra trasera. Y ahora, ya sabéis, completaremos con los papeles. Hola, soy la Patricia del futuro y vengo a comentaros, pues que la he liado un poquito. Me he equivocado. He empezado a hacer las páginas y cuando me he dado cuenta, he dicho, ¿cómo las paso a la espina? Es decir, ¿cómo pego la espina en las páginas si he hecho solapas que me lo impiden? Por ejemplo, en esta página, estas dos solapas aquí, en uno de estos dos lados, iría pegada la espina. Pero, ¿cómo se la voy a pegar? Y cuando la giro y tengo otra página, pues me pasa lo mismo que tiene solapas en los laterales que me impiden que yo una la espina. Entonces, claro, voy a tener que rectificarlo repitiendo. He decidido que voy a repetir esta estructura de aquí. En otra base de página. Entonces, os recomiendo que uséis una base de página por cada página. Es decir, si cada hoja de nuestra encuadernación tiene página 1 y página 2, pues os recomiendo hacer página 1 y página 2 en otro trocito. Y luego ya los uniremos una contra otra. Bueno, pues una vez que le he cortado la parte de atrás y se la he hecho en una nueva página, esto queda así. Y ya está listo. No sé si cojo algún restito de papel y le doy algún toquecito, pues no sé, una tirita decorada, por ejemplo. No lo sé. De momento, os explico los papeles principales. Al abrirlo, he escogido este que he dividido este motivo, que he dividido así por la mitad. Al abrirlo, he escogido un papel que he dividido por la mitad que me ha sobrado y lo voy a utilizar para tapar las uniones. Entonces, estas tiras miden 5,5 centímetros. Ya os digo que es un resto. Y va a quedar así. Creo que también, yo no lo suelo hacer, pero creo que dejar parte de cartulina blanca con zonas así, con tiras de papel decorado, pues también le da limpieza al proyecto y te descarga visualmente. Porque tiene, por ejemplo, este papel, tiene un motivo así poderoso. Este lo vamos a poner aquí y como base he escogido este. Y esta es la composición de esta página. Está todo pegado ya y le he añadido también a la solapa un trocito de papel básico. Y la cerraremos. Simplemente deslizamos. Por aquí y por aquí. Y queda sujeto. Página lista. Vamos con la siguiente página. Vais a necesitar un papel que mida 22 por 16. Y le vamos a hacer un pliegue a la mitad, es decir, a 11 centímetros. Y vamos a necesitar, vamos allá. Una pieza que mida 20 de alto por 11 de ancho. Una solapita a un centímetro. Y esto va a ser una solapita que va a ir en este lado. Y en este otro lado vamos a hacerle otra solapa. Con esta pieza de papel grande que va a medir 20 por 25 centímetros. Y le voy a hacer un pliegue de 10 centímetros. Este plieguecito va a ser un bolsillo. Bien, tenemos el bolsillo hecho, perfectamente encajado. Y este bolsillo va a ser una solapa que vaya aquí. Y para eso necesitamos hacerle una pestaña de solapa. Y para ello he cogido un trocito de cartulina de 2 centímetros. Y lo voy a doblar por la mitad. Y lo voy a pegar aquí para hacerme de bisagra. La altura, 20 centímetros, claro. Y ya está. ¡Gracias! Y esto pues nos queda así La medida, los 10 centímetros de este bolsillo es para que me coincida con los 10 centímetros de esta otra solapa Y que haga este efecto tan chulo Y ahora la pieza, el marquito este doblado va a ir pegado así o así, depende del dibujo que le pongamos Puede ser así o puede ser así Y va a ir pegado sobre esta solapa Pero lo pegaré después de forrarlo todo con papeles Así que para que no se me escape, lo sujeto Y ahora escogeremos los papeles decorados Estos son los papeles que he seleccionado para esta página En esta solapita va a llevar este por este lado y por aquí este que me parece precioso Aquí he cogido el mismo papel y le he cortado Una parte va a ir aquí en el bolsillito Y como el dibujo me gustaba muchísimo Pues la parte del dibujo la voy a pegar aquí Y aquí pues van a ir tarjetas dentro Si no queréis hacerlo igual y tenéis otro papel Pues por ejemplo podemos girarlo y algo que contraste Que también quedaría muy muy bonito Ahora ya estoy dudando como lo voy a hacer No, pero a mi me gusta la casita Y al abrirlo pues tenemos este papel para la base Y luego este trocito de aquí Que lo voy a poner aquí Y esta va a ser esta página Pegada sobre esta solapa le vamos a poner un marquito de estos que hicimos Y he escogido esta ilustración Así, mirad, precioso, me encanta Para la siguiente página tenemos todas estas piezas Como en el anterior necesitaremos una pieza de 22 por 16 Doblado a la mitad Para hacer otro marquito de estos dobles Lo reservamos Vamos a necesitar una pieza de 17 por 15 Y le echo un doblez a 10 centímetros Que es este, el trozo grande De acuerdo, va a tener 17 de alto 10 de aquí y 5 de aquí Y luego vamos a hacer como una tarjeta Que sea un bolsillo Y va a medir 14 por 16 centímetros Y luego como es un bolsillo que va a llevar una tapa Le vamos a poner esta tapa encima Así veis, que se vea muy poco del de abajo Y va a medir 16 por 12 Es decir, 16 es el ancho 12 es la altura Y estos son 16 la altura No, esperad Que me estoy liando Sí, 16 el ancho, 12 la altura Y estos 16 el ancho y 14 la altura Eso, los 2 centímetros quedan arriba Entonces esto lo pegaré Con este Esto ya podemos pegarlo Antes de pegarlo he pensado que ¿Por qué no? Lo voy a troquelar Esta página Todavía no podemos montarla Hasta que no estén Los papeles recortados Porque verás La solapita esta Va aquí pegada arriba Como así Como por la mitad ¿No? Por lo tanto Primero tengo que escoger un papel decorado Para poner de base Y luego ya pegar esto aquí arriba Lo pegaremos así Como aquí arriba Y luego le ponemos pegado El marquito este que se abra así Por aquí Pegado sobre esto Por lo tanto También tiene que estar este decorado Y luego ya encima de esta Pegaremos el que lleva el sobre Como por aquí o así Y entonces pues Hará como un juego De diferentes niveles Así que nada Esto lo voy Voy a elegir los papeles Antes de poder pegarlo Ya tengo preparado Todos los papeles Para la siguiente página No vamos a pegarlo A la base Hasta que no unamos La espina A nuestra página ¿De acuerdo? Como habéis visto En mi yo del futuro Si lo hacéis todo En una única pieza Nunca hay carave Tenéis que Dejar siempre Un huequito Para pegar la espina Si no queréis complicaros Como me voy a complicar Yo os recomiendo hacer Cada página Por separado En una cartulina base Pero yo como ya lo tenía hecho Para la base De esta página He escogido Este papel tan chulo Que irá aquí Pegadito Y luego Esto va a llevar Esta sola pita Que va a ir pegada Así Con este papel Por encima A esta parte Le tengo que buscar Un papel decorado Para que quede bonito Luego va a llevar Pegada encima De esta solapa La El tarjetón Este que se abre Así Y he escogido Este papel Para ponerle Por encima A esta Esta pegada Aquí Y sobre esta Va pegado Nuestra página Bolsillo Para quedar Algo así Y yo he escogido Como ves Este papelito De aquí Que me parece Preciosísimo Voy a buscarle Otro papel Que me encaje De los restos Para colocar aquí Y os enseño La página montada Y así Queda pegado Le he puesto Un imán Aquí en esta esquinita Y la otra parte Le he puesto Aquí detrás Luego Esto va pegada Sobre esta Que se abre así Y aquí Le he escondido En esta solapa En esta de aquí Le he escondido Otro imán Que he escondido En la propia Tarjeta esta Es una pena Que casi no se ve el papel Y me da Muchísima pena Hubiera sido mejor Haberle puesto Aquí Y la parte La cara principal No haber puesto Ningún papel Haberlo dejado blanco O haber recortado Y decorado Con un par de tiras Que hubiese sido suficiente Porque claro Nuestro bolsillo Nos lo tapa No lo he tenido en cuenta Os recomiendo Que vosotras Lo hagáis como yo os digo Esta Dejarla en blanco Y decorar Al abrir esta página También he decorado Un poco por aquí Y vamos Con la siguiente página Que tiene también Un montón de piezas Esta es la base De 20x20 Y vamos a necesitar A ver Una pieza Que mida 21,5 cm Por 18 de alto Le vamos a hacer Un pliegue A 7,5 cm Y esto Y esto va a ir Doblado Por aquí Y por aquí Esto va a ser Una solapa Que va a ir En este lado También pegada Encima del papel Decorado Ahí Es otra manera Muy sencilla De hacer pestañas Va a llevar Otra En el lado derecho Solo que esta va a ser Un pelín más grande Vais a necesitar Que el trozo Sea de 18 Por 22,5 Vale Y a 7,5 Igual que el anterior Un centímetro Más grande Es Y esta va a ir Pegada aquí Una así Esta va a quedar Por debajo Y esta va a quedar Así pegada Y va a quedar Por encima Esto ya podemos Dejarla Si quisiéramos Alineadas O una un poco Más arriba Y la otra Un poco más abajo Por ejemplo ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar Una pieza Que mida 15 por 15 cm Y otra pieza Que mida 16 por 11 cm Y le vamos a hacer Un pliegue De un centímetro En un lado ¿Para qué son Estas dos piezas? Pues para la solapa Grande La que es un poquito Más grande Vamos a usar La de 15,15 La vamos a pegar Así encima Y vamos a hacer Un bolsillo Y luego La pieza De aquí Va a ser Una sola pita Que va a ir Aquí Ahora os lo enseño Va a ir Encima del 15 cm Encima del bolsillito En este lado Justo Entonces esta Se abrirá así Y aquí tendremos Un bolsillo superior Y todo esto Irá Encima de todo Vamos a ir pegándolo Lo que podamos Bien Ya he pegado La pieza del bolsillo Y ahora voy a pegar La solapa Lateral Y ya lo tenemos Esto No podemos pegarlo Hasta que no Elijamos Como anteriormente Los papeles decorados Para que vayan En la base Así que Lo vamos a dejar Así Y vamos a buscar Los papeles He escogido Este papel de base Que me parece Encima precioso Y luego Teníamos Dos Esta es la estructura Para forrar Todas Estas piezas Voy a utilizar Este papel Que iré cortando Ahora lo vais a ver En las medidas Que necesito Y esto va a ir Aquí pegado Así En este lado Y así Buscaré también Otro papel Para la zona blanca Y luego Tenemos la solapa De la izquierda Que es sencilla Y que va a llevar Esta pieza De papel decorado Igualmente Tengo que buscar Algo para pegar Aquí Vamos a empezar Cortando Este papel Como veis Aquí tengo Una solapa Y aquí tengo Un bolsillo Entonces Lo que voy a hacer Es Con un lapicero Sin medir Lo sitúo Y voy haciendo Marcas Por donde quiero cortar Pues por aquí Que es la altura De la solapa Y tendremos Esta pieza Con un marquito Blanco Ahora la siguiente Es la altura Del bolsillo Y ahora Como os decía O cogemos La altura Del bolsillo Pero como esto Se abre Y esto se puede Reducir un poco Por aquí abajo Voy a coger La altura De este huequito Superior Del huequín este Voy a guiarme Y voy a coger Esa altura Que va a ser Más o menos Por aquí Siempre dejando Un poco El margencito Blanco Para que quede Bonito acabado Y luego Esta Si la ponemos Resto mejor Esta aquí Y así Voy a ponerlo Resto Para que lo veas Mejor Y así Tenemos las tres Piezas Que encajan Perfectamente Luego esto Se abrirá Así Y aquí Necesitamos Ponerle Alguna cosa Para tapar La solapa Que nos une Todo Bueno Voy a buscar Las piezas Que necesito Y os enseño El resultado Final montado Y una vez Pegado Pues esto Queda así Ya montado Con imanes Escondidos Debajo Para que se sujeten Las solapas Finalmente He escogido Estos dos Estas dos Tiras de papel Y luego He recortado De un papel Estos Marquitos Lo he pegado Haciendo Forma de U Por si queremos Meter alguna Cosilla Estas las dejaré Blanquitas Que me gusta En esta página Como se ve Aquí debajo Va un imán Escondido Y aquí debajo Va otro Entonces Esta Se pega A esta Con este imán Luego Para que esta sola Pase sujete Va un imán Aquí debajo Y otro Aquí debajo Y esta es la página Finalizada Para la siguiente página Vamos a necesitar Un montón De piezas Yo creo que es la página Que más piezas lleva Así que Apuntad Una grande De 18x20 Exactamente En la parte Del 18 Marcamos El doblez Y tenemos Una gran Solapa Otra pieza Igual Que la anterior O sea De 18x20 Con la marca Un centímetro En la parte De 18 Para que sea La solapa Superior En la solapa Superior Le vamos a hacer Un bolsillito Así pegado Como los anteriores Que va a ser De 20x9,5 De alto A este No le voy a hacer Troquelado Porque si no Se va a quedar Demasiado bajito Vamos a pegar Las solapas A la base Solapa de arriba Y solapa de abajo Ahora vamos a hacer Unas estructuras Que van a ir pegadas Aquí En la solapa De abajo Vamos a necesitar Dos piezas Iguales De 21 cm De ancho Por 17x17 De alto Que es La misma altura De nuestra Solapa inferior Le vamos a hacer En los extremos De ambas Vamos en un extremo Quiero decir Un centímetro De pestaña Pues para Para hacer de visada Y luego Vamos a marcar A 10 cm Del extremo Para que se doble Por la mitad En ambos Entonces este irá así Y se desplegará así Y este irá En este otro lado Y también se desplegará así Y al cerrarlo Pues aquí En este bolsillo Vamos a meterle Pues un tarjetón De estos dobles De 16x22 Doblado por la mitad Y va a ir Esto dentro Del bolsillo Así Otra estructura Terminada Ya lo tengo Todo medio montado Aquí He escogido Esta tirita de papel Para poner En En esta pieza Esto es un bolsillo Como acabáis de ver Esto es un bolsillito Y para el bolsillo He escogido este papel Que me encanta también Esta escena invernal Al abrirlo He escogido Este otro papel Para ponerlo aquí Luego Aquí teníamos Esta otra solapa En la que No tengo Ningún papel Elegido La voy a dejar En principio Blanca Y como base Recorté este papel Que es la trasera De los papeles La contraportada Y lo voy a poner Aquí así Y luego aquí Voy a soltarlo He escogido Un papel Y lo he dividido En dos mitades Iguales Que es este De aquí Lo he dividido Y una Para cada lado Y al abrir Pues nos queda Toda esta parte Que todavía No he seleccionado Papeles Y creo que Voy a utilizar Algún restito Porque ya Casi no tengo nada Miraré restos Y esta vez Si que si Le voy a echar Mano de De este pad Porque no No me quedan papeles Así que Lo voy a montar Y os enseño Como finalmente Ha quedado esto Ya lo he pegado Todo ¿Veis? La tarjetona Va aquí dentro Y Y nada He escogido Este papel Para aquí Y esto de momento Pues lo dejaré blanco Que luego Ya se pone En las fotos Y termina De pulirse En la siguiente estructura Vamos a hacerle Una solapa En la parte izquierda Que va a medir 15 por 18 ¿Vale? 15 de ancho Por 18 De alto Y va a ir pegada Aquí A un extremo A este extremito Como no es tan alto Como no es tan alta Pues más o menos Lo dejaremos Centrado Yo no lo mido Lo hago Otra solapa Va a llevar El lado de la derecha Esta va a ser Más pequeña Y va a medir 18 de alto Por 11 De ancho Con la pestañita A un centímetro Vale He pegado Al bordecito La solapita De la derecha Y la de la izquierda Quiero que esté Alineada En otras páginas Una más arriba Otra más abajo Pero en esta Quiero que Se alinee todo Y ahora Vamos a poner Dos solapitas Arriba Y abajo Pero a estas Les voy a hacer un lomito Porque aquí Voy a hacerle Una cascada de fotos Y como la Cascada de fotos Va a tener Un volumen Necesito que Las solapas Que lo cubran También ganen Un poco de De volumen De grosor Entonces les he hecho Un lomito De medio centímetro Por lo tanto Vais a necesitar Dos piezas De 20 de ancho La misma anchura Y de altura total 11,5 Le voy a hacer Una pliegue A un centímetro Y a un centímetro Y medio No sé si lo estáis viendo Si se llega a apreciar Y arriba igual Entonces Le marco En el primer centímetro La forma de pestaña Y obtengo El lomito Lo veis Esta forma El medio centímetro El centímetro De pestaña Que va pegado Por aquí abajo Al borde Y lo mismo Arriba Y ahora Pues esto sería Cerrado así Cerrado así Y esto Y esto Pues así Y por aquí Le ponemos Hemos pegado encima Vamos a preparar La cascada Que va a ir En esta solapa Bien Pues si mis cálculos No fallan Ya que Yo era una niña Que las matemáticas Nunca le han gustado Pues He recortado 8 cartulinas A un tamaño De 14 por 11 centímetros 14 porque es la anchura Que tenemos aquí En esta solapa A todas las piezas Les he hecho Un doblez A un centímetro Para pegarlo No Es una cascada Tradicional Las que hacéis scrap Pues ya lo sabréis Y Y son 8 Porque es la altura Que necesito Yo lo he calculado así Si tengo 18 de alto Y mi solapa La primera solapa Va a tener una altura De 10 centímetros Vale Yo ya la voy doblando Para que veáis Lo que quiero decir Esta quiero que vaya Al ras inferior Entonces esto va a tener 10 centímetros De altura Y a partir de aquí Hago 18 Menos 10 Y son 8 piezas más Las que tengo que colocar Entonces creo que Van a ser 9 Entonces no 8 Bueno voy a ir pegándolo Y si necesito Pues ya corto La número 9 Las piezas De las cascadas No se suelen Cortar nunca Las esquinas En ángulo Para que quede Más bonito Vamos a borrar La medida Y vamos a empezar A pegarlo todo Como ya lo que he visto Te espero que Otro Y lo que he visto Y lo que he visto Y lo que he visto Además Bueno pues ya tenemos nuestra cascada de 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 marquitos de fotos y esto irá cerrado así cerrado así y aquí irá pegada una tarjetita venga vamos al momento divertido vamos a escoger papeles esta página va a llevar aquí pegado esta está que ya la tengo preparada luego he escogido este papel para la parte de arriba en la parte de abajo estas dos solapas se van a desplegar bueno ya veis he escogido este papel aquí lleva la cascada aquí lleva este otro papelito aquí le vamos a poner este y este que me flipa para la base para sujetar todo pues veremos donde le coloco los imanes os lo cuento cuando esté todo pegado y ahora antes de empezar a pegarlo vamos con la cascada para la cascada yo he escogido este papelito de aquí del caballo que me parece una monada y va a ir pegado y voy a hacer que se vea todo no no vamos a cubrir todas las solapas sino que vamos a cubrir pues como un centímetro he puesto aquí un sistema para cerrarlo ya que se me olvidó el imán entonces esto cerraría con un lacito simplemente le paso una cuerda se la he trocalado un par de círculos para pillar la cuerda y en esta parte de aquí pues he cogido un círculo más grande le he doblado a la mitad y la he pegado por el interior esto cuando lo abrimos ya están todos los papeles pegados y esto va por aquí y queda bastante bien todo lo demás ya está pegado para que las dos pestañas estas grandes se sujeten cerradas he escondido un imán aquí detrás y el otro va aquí debajo pero claro no he tenido en cuenta que esto se abría así entonces nada más todo lo demás ya está pegado y página concluida vamos con la última de las páginas es muy sencilla voy a llevar una tira aquí en un extremo de un centímetro y medio de ancho y de alto son 22 le voy a hacer un doblez le voy a doblar un centímetro a cada extremo y esto irá pegado así por aquí antes de pegarlo necesitamos el papel de base y luego vamos a necesitar dos piezas iguales de cartulina que midan 17,5 de ancho por 10 centímetros de alto le vamos a hacer un pliegue a un centímetro cada extremo y esto va a ir pegado aquí desde este extremo y desde este extremo y la tira más o menos quedará por aquí porque la tira nos va a servir para meter algún tajo o algo y que nos sujete las solapas laterales que se van a abrir así en esta página le vamos a poner este papel de base bueno iría así este papel de base estas las vamos a dejar blancas para estas de aquí he escogido este motivo que le he dividido por la mitad para que tenga continuidad y la tira la he forrado con este trocito de papel y la vamos a pegar por detrás del papel este base la tira la he pegado a la base por arriba por abajo de momento la dejo sin sin pegar porque tengo que meter esta y hacer un cierre que me sujete las solapas para ello me voy a quedar con esta etiqueta de aquí que me va a servir de cierre y y tendríamos nuestra página hecha y quedaría así este sistema de cierre ahora terminaremos nuestro proyecto con la estructura de la contra tapa la huerta trasera entonces recordad que son 21 y medio de ancho por 20 y medio de alto que es un tamaño algo mayor y para ello vamos a necesitar pues mirad una pieza de 21 por 16 en la parte del 16 le haremos un centímetro de pestaña para hacer nuestra solapa esta solapa va a ir pegada aquí arriba como veis no va de lado a lado se queda un poquito más corta y eso nos va a favorecer la apertura y luego va a llevar dos solapas abajo a modo de puertecitas a los lados que justo van a llegar más o menos a la mitad y van a medir pues 20,5 de alto que sí que es el alto de nuestra página y 11,7 para que llegue a la mitad 11,7 por eso esta medida un poco rara le vamos a hacer una marca a un centímetro del extremo en cada una y ya os digo que van a ir a los lados y luego vais a necesitar por último estas dos pequeñas piezas de 5 por 10,7 para hacer unos pequeños bolsillos en la parte inferior de nuestras solapas laterales así que nada empezaremos a pegarlo todo tenemos la contracción la tapa lista esta página queda así he escogido este motivo como pues como el principal no es muy bonito me encanta el texto, la casita, bueno todo se abre hacia arriba lo dejo en blanco de momento en las solapitas he escogido el mismo papel y luego he hecho un corte aquí para sacar los bolsillos y nada más también solapas blancas y este papel de aquí le he sacado del pad de recortables ya que no me quedaba ningún rozo grande para poder cubrirlo así que esta es la página vamos a hacer la encuadernación vamos a utilizar la espina doble para ello coged un rozo de cartulina esto es un DIN A4 cortado lo he cortado a 20 centímetros de alto que es lo mismo que nuestras páginas y un total de 27 centímetros de ancho y vamos a hacer que queden 3 centímetros a cada lado para unirlo a nuestras tapas y luego vamos a hacer espina doble 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para hacia abajo para hacia abajo 2 centímetros hacia arriba 2 centímetros hacia abajo y luego otro centímetro que sea el espacio entre páginas de tal manera que yo haré un pliegue a 3 centímetros a 3 centímetros a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 bla 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 hasta el 23 y ahora es momento de doblarlo yo para no liarme porque es fácil confundirse con tanta raya y tanto espacio ya que todo es un centímetro y es fácil equivocarse yo me suelo hacer una marquita lapicero que luego borro veis estas marquitas que veis son donde tengo que doblar hacia arriba para que es el pico de de la montaña la cima entonces yo he calculado que tengo que doblarlo en el pliegue a 6 centímetros a 11 a 16 y a 21 he empezado y no le había dado a grabar el primer pliegue de un centímetro lo doblo hacia atrás porque así es la separación esta es la alita que va atada pegada a la tapa luego tenemos una separación de un centímetro que es la separación del lomo con la tapa y luego ya empiezo a doblar hacia arriba por las rayitas que yo había hecho para hacer las cimas de la montaña y tenerlas ya posicionadas entonces una vez que ya está posicionado es cuestión de pinzarlo hacia arriba y dándole la forma porque recordad que son dos centímetros hacia arriba dos centímetros hacia abajo y un centímetro de espacio le vamos a dar la forma yo ya se la he dado a los dos primeros ahora os voy a enseñar la siguiente y es bueno teniendo en cuenta que esta de aquí es el espacio pues aprieto lo marco así y asabo y tiene que ir quedando esta forma estas partes rectas y las montañas formándose y la última igual ahí y ahí esto es mejor hacerlo para poder entenderlo mejor porque lo que hago es apretar y darle la forma y la última tiene una rayita aquí que le voy a se la voy a marcar hacia atrás porque esta va a ser la alita de la parte trasera esta esta es la alita de atrás esta así y esto ya nos forma nuestra espina de cuatro hojas ahora lo que hay que hacer es echar como siempre cola por aquí y por aquí e ir uniendo esto con esto así esta con esta así de tal manera que vamos a obtener esto que a continuación os enseño y una vez que ya tenemos todo pegado ves como queda por aquí detrás todo unido pues vamos a hacer un corte en el primer centímetro como veis hay una pequeña línea que nos divide los dos centímetros yo voy a hacer el corte así en angulito y hasta el primer centímetro a mi personalmente me gusta pegar y montar las páginas con la espina afuera del álbum y luego pegar la espina al final porque me es más cómodo a la hora de manejarme ahora si queremos decorar las solapitas o las separaciones sería el momento con alguna tira de papel o lo que sea yo las voy a dejar blancas porque como el proyecto es muy blanquito me gusta el efecto así que nada voy a pegar las páginas y las pegaré por el primer centímetro como os he hecho el segundo no el segundo siempre va a quedar sin cubrir esto es la espina doble que nos va a permitir más movilidad entre las páginas si lo hacéis así por partes por caras pues lo que haremos será primero pegar una cara y me ayudo de la línea que me he creado esto que quede claro veis pegamento solo en el primer centímetro también me ayuda a ver el corte en ángulo y ahora lo mantenemos así un poco sin moverlo y esperamos a que el pegamento haga su efecto y ahora pegaremos la cara trasera a la anterior para que quede bien recomiendo alinearlo de este extremo porque aunque aquí no nos quede exactamente en el medio centímetro porque a veces al cortar se nos puede ir un milímetro o dos aquí no se va a notar tanto como se podría notar en este extremo así que vamos a pegarlo la siguiente página como me lié y lo hice todo en una única cara pues primero voy a pegarlo por aquí y luego lo cubro con esto la siguiente página es esta la que luego lo va a cubrir así que la espina la pegaré por aquí y así esta va a ir entonces el pegamento en la parte de atrás no en la parte de adelante en la parte de atrás y ahora vamos con la última página que nos pasa igual hay que pegar la parte trasera en esta zona y así bueno pues esto ya está seco y bien pegado y ahora vamos a pegar esta de aquí aquí y esta así por debajo vamos a hacer las tapas para ello para ello dos planchas de cartón contra colado he calculado que voy a necesitar tres cartulinas de estas básicas texturizadas estas son blancas y para decorar nuestras tapas pues he seleccionado este papel y este ahora medidas de las tapas vamos a necesitar dos piezas iguales que midan 21 de alto por 22 de ancho vamos a necesitar un lomo yo le he llamado lomo lateral que va a medir 21 de alto por 5 de ancho 5 centímetros lo he calculado midiendo el grueso de nuestra espina es decir ya sé que aquí tengo tres centímetros una dos y tres y como yo quería dejarle un centímetro de separación a cada lodo total que son 5 centímetros este va a ser el lomito que va a ir aquí luego también va a ser tipo caja maletín y lo vamos a cerrar por arriba y para cerrarlo necesitamos un lomo superior que va a ir colocado aquí que va a medir 22 22 por 5 centímetros también y va a ir aquí aquí arriba y luego esto cerrará así y tendrá una sola pita que va a medir 22 22 por 9,5 centímetros que es un resto de papel y quedará como así así que nada os voy a poner musiquita y vamos a ir forrando nuestras tapas nuestra cobertura del álbum que ya veréis que bonito nos va a quedar mientras que dejo que esto se seque bien voy a aprovechar y voy a forrar completamente y por separado estas otras dos piezas y ya habéis visto que he metido las esquinas he dejado una solapa aquí y otra solapa aquí sin pegar porque van a servirnos de unión con las piezas que hemos hecho antes esto y esto lo pegaremos así y tendremos la encuadernación completada y esta se pegará por aquí a esta bien pues una vez pegado mirad que bien queda y ahora voy a cubrir todas estas uniones y esta parte para que quede bonito y todo esto para que como he cortado esto en pico pues para que no se vea ningún rozo marrón que quedaría feo lo voy a cubrir pues con restitos de papel ya lo tenemos ves completamente forrado bien marcadas y dejado secar y esto se cerrará así y esto se cerrará así y tendremos esta estructura para sujetarlo voy a poner aquí en la tapita unos imanes tipo bolso pero antes de poner los imanes pues tengo que recortar los trocitos de papel que van a decorar nuestra estructura bueno pues así ha quedado esto de bonito cubrí con este papel los cierres y ahora vamos a pasar a la parte divertida que es la parte de la decoración como veis he recortado un montón de elementos de los papeles de recortables tengo seleccionados para la portada alguno no sé muy bien cómo lo voy a hacer lo que me apetece es por ejemplo utilizar hilo dorado y plateado y ponerle florecitas tengo estas de 49 market que utilizar este tono va muy chulo este verdoso y y quiero ponerle un sentimiento también de estos de sin logos así que antes de ponerme a trabajar la portada a ver voy a retirarlo en este lado para no perderlo voy a a decorar a ver esto que si me he descolocado a decorar el interior de las páginas y pasaremos a hacer la portada y luego ya lo pegamos un vistazo a la portada lo pegamos Gracias por ver el video. 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 Y pegar la espina. Nuestro proyecto es este y ya está concluido. Ha quedado súper bonito. Lleva tarjetitas en algún bolsillito. Aquí ya sabéis que lo decoré un poco los interiores. Aquí le he metido un par de tarjetitas. Bueno, que estoy súper contenta con el resultado. Ha quedado muy blanquito. Muy limpito. Muy limpito. Esto quedó así. Aquí le he metido estos mini tags. Y tiene pues muchísima capacidad para fotos. Aquí le he metido otro tag. Y bueno, así este es el resultado. Espero que os haya gustado este video. Si lo ponéis en práctica no olvidéis etiquetarme porque me encantaría ver vuestra versión. Recordad que este álbum es una versión de un trabajo que vi en YouTube en el canal de Chao Vela. Y me enamoró ese proyecto y dije, mira, ya que tengo una colección de Chao Vela voy a reproducir con esta otra colección el mismo proyecto que es de Marik Scrap. Y nada más. Ahora sí que sí, yo me despido. Besucos, cucos para todas y todos. Espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta la próxima. Chau.